Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es IQ Volleyball TV, el podcast La Neurona del Volleyball, donde se habla de Volleyball y específicamente de las categorías menores en Puerto Rico y Latinoamérica. Aquí en el día de hoy estamos en un capítulo más de entrenamiento juvenil, donde tenemos un entrenador súper exitoso, tanto como jugador, como entrenador. Nos decidimos darnos un paseíto por España, un entrenador puertorriqueño que comenzó sus categorías menores en uno de los colegios más reconocidos en el área de Carolina y en uno de los clubes más reconocidos en el área de Carolina, Puerto Rico. Y terminó su, ¿verdad? Comenzó su primer paso como casi profesional en la NCAA y jugó como profesional aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Pero antes de comenzar esta gran entrevista a este gran entrenador, queremos darle las gracias a los muchachos de Slungs que nos tienen al día con los mejores trajes de baño, las mejores gorras, los mejores hoodies. Y así, hey, importante, si vas para la página de Slungs.com para comprar y pones en el code IQTV, vas a recibir un 15% de descuento en toda la compra que haga, ¿verdad? De los productos Slungs. Y ahora, ¿verdad? No me voy a demorar más. Voy a estar presentando a estas dos grandes personas. Primero a nuestro panelista favorito de ustedes, Darío Rodríguez, y al gran entrenador Ossi Antonetti. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estamos? Ok. Eso es. Bienvenido, bienvenido Ossi. Eso es. Esa introducción va a hacer que esta entrevista sea importante. Ahora me siento importante, Mario. Así que gracias a ambos por tenerme aquí. Y primero que nada, felicitarlos porque he seguido la trayectoria de lo que están haciendo y las coberturas y esa frescura que hace tanta falta hace para que nuestro bolígol siga creciendo en nuestra isla. Y poder compartir con los demás deportes que también van paso a paso galopando detrás del bolígol también. Súper. Gracias. Gracias por estar aquí. Para nosotros es súper especial saber que te tenemos aquí. Obviamente porque eres el entrenador en jefe de la selección nacional masculina. Además de que fuiste una gloria en el deporte de categorías menores y nos representaste muy orgullosamente ya después en las selecciones nacionales. Te tengo que confesar algo antes de empezar. Yo siempre he usado el número 3. ¡Uh! Y fue por dos razones. La primera era que en el baloncesto mi jugador favorito era Allen Iverson. Y en el bolígol mi jugador favorito era Ossi Antonetti. Así que yo he usado el número 3 todo el tiempo y esa era parte como que obviamente yo sabía que tú eras undersized, yo también. Y yo quería siempre lucir como que yo iba a las canchas y yo no me agradezco, mira vos y qué sé yo. Y pues esa es una de las razones por las que yo usé toda mi vida el número 3. Bueno, eso me halaga y está chévere que nos podamos identificar los jugadores de 6 pies. Incluso hasta ahora a veces menos de 6 pies que en este mundo es tan difícil. Y hoy en día antes era difícil, ahora es mucho más difícil. Pero nada, nos identificamos y al final eso es importante que los jugadores se identifiquen con otros jugadores que están en la liga para que el deporte, como bien dijimos al principio, siga creciendo y se mantenga la fiebre. Súper. Pues vamos a darle. Nosotros aquí cuando estamos en entrenamiento juvenil, nosotros usualmente empezamos conociendo un poquito de la historia. Queremos saber de dónde surge el interés por el voleibol. Cuáles fueron esas primeras etapas de OSI cuando empezó a experimentar con deportes y fue con otro deporte primero y cómo llega el voleibol y cuál fue ese momento en donde decidió, bueno, el voleibol es el que es. Sí, pues miren, quizás a diferencia de ahora, porque yo me crié entre Río Piedras y Carolina, por allí cerca del Colegio Calasans, y nosotros jugábamos en la calle. O sea, me crié jugando en la calle diferentes deportes y montábamos, o sea, teníamos una parte del condominio como un tipo de townhouse donde yo me crié en Montebello. Teníamos como una calle y al final de la calle montamos una malla y a mí rápido, el voleibol rápido me llamó la atención. Había jugado otros deportes un poquito, ¿verdad? Te estoy hablando, tenía 10, 11 años. Pero entonces voy en cuarto grado al tryout del Colegio La Merced, que era donde yo comencé estudiando y me cortaron del equipo. O sea, fui el primero que cortaron. Nunca me olvido de eso, cuando nos sentaron en el piso y el coach vino y me corta, porque no prestaba mucha atención, era bien distraído y tenía interés, pero no entendía bien qué es lo que él nos estaba exigiendo. Pero eso me marcó muchísimo. O sea, te tengo que decir que eso me marcó muchísimo. Me acuerdo dónde estaba sentado, me acuerdo que fui el primero que cortaron. Me fui a mi casa, pero me mantuve, o sea, no fue una frustración, digamos, que se quedó en mí, sino que pues me cortaron. Estuve en mi casa ese año, jugué fútbol, jugué balompié, me recuerdo que en Valdrich, que todavía no sé si todavía ahí hay fútbol, pero había fútbol ahí en Valdrich. Y el otro año me acuerdo que le dije a mi mamá que iba a ir al tryout del, me acuerdo como ahora, o sea, que le dije a mi mamá, mira, voy a ir al tryout de la escuela de nuevo. Entonces, en ese tryout nos enseñaron a hacer la carrera de ataque. Nunca me olvido también. O sea, que, o sea, el zurdo, tú sabes que al final termina como pierna derecha, a diferencia del jugador, ¿verdad? Derecho. Y me acuerdo cuando salté, me acuerdo cuando ataqué ese primer balón, como el coach, tú sabes, me reforzó positivamente. Y esas son palabras importantes, ese refuerzo positivo de un educador. El profesor Félix Campos. Yo estaba en quinto. Y eso fue, eso fue el principio. O sea, comencé, comencé jugando allí con mis amigos, ¿verdad? De toda la vida. Quinto grado, sexto grado. Y ya en sexto grado ya teníamos rivalidad contra, yo estaba en el colegio de la Merced, teníamos rivalidad con María Auxiliadora, que estaba Nino Angulo. Nino, no. El, tú sabes, el ilustre profesor Nino Angulo. Somos egresados de sus manos. No, no, no. Nino para mí es, tú sabes, yo ya tengo historias para contar, muchas con Nino. Y Nino, pues, teníamos esas batallas con el colegio de María Auxiliadora, y entonces me invita Irving Acevedo, que era uno de los, ¿verdad?, de los otros profesores del colegio de María Auxiliadora, me invita a jugar en el club de Arrebica, en Carolina. Entonces era como que el concepto este de jugar todo el año. En ese momento eso no existía, jugar, como que jugar todo el año. Y nada, yo soy una computadora, yo me acuerdo de todo, entonces te puedo dar un montón de detalles, así que me tienen que cortar. Pero miren, muchachos, no, no, me acuerdo de todos los detalles, hermano. O sea, fui a Arrebica, jugué los intramurales, que estuvimos hablando de eso fuera del aire, ¿verdad? La importancia de los compañeros de mi intramural en Carolina, que son mis panas de toda la vida, y después con ellos seguí jugando. Y entonces empezamos la rivalidad con Borinquen. O sea, propiamente después de los intramurales, pues las selecciones, y esa selección de Carolina jugaba contra Borinquen, que eran los únicos que iban a los Junior Olympics. Y eso era para nosotros, olvídate, eso eran las Olimpiadas para nosotros. Y eso yo me lo viví bien, bien, bien de lleno, con mucho rayo y con muchísima pasión. Y eso, nada, eso me llevó a todo lo demás. Super. Mario, cuéntame. Brutal. Habla, ahí diste un detalle sobre, ¿verdad? Estamos hablando de los comienzos, categorías menores. Háblanos un poquito de cómo llegas a Cala Sanz. Básicamente, Cala Sanz, cuando tú fuiste jugador de ese programa, era de los colegios top en la temporada escolar. Háblanos un poquito. Pues mira, el colegio de Cala Sanz, yo obviamente, por lo que te dije a Arrebica, pues obviamente me fui inclinando más y más hacia ese estilo de vida, digamos, de estar en la cancha todo el sábado con mi mamá y estar allí en Arrebica con tu hermano, Mario, viendo a tu hermano atacar balones allí. Y a tu hermano, no, con tu padre, hermano. Con tu padre, brother. Estoy viejo. Yo me acuerdo ver a tu papá, que es tu misma cara, atacando allí en Arrebica. Entonces estábamos todo el día, Mario, estábamos todo el día allí en la cancha. Entonces, claro, ese arraigo, repito, se convierte en que el profesor José Besosa, que también estaba en el Club de Arrebica, pues me ofrece irme a Cala Sanz. O sea, mira, vamos a crear este proyecto y nos interesa, ¿verdad? Y yo era bastante, tenía sentido. Yo vivía cerca del colegio. O sea, tenía sentido y fue un paso importante. O sea, el camino que uno toma, que eso también es importante para los jóvenes de hoy en día, era o me quedaba en la Merced con mis panas, tú sabes, desde kinder, o me iba a Cala Sanz, que era más como que sports-oriented, o sea, orientado más a un proyecto, a luchar por campeonatos. Entonces, me fui a Cala Sanz y eso fue una decisión importante, porque llegué en noveno grado al colegio. Y tuviste la oportunidad de haber estado en alguna final, ¿verdad? Para tu tiempo era la Copa Endi Nuevo Día, ahora le llaman la Copa Nacional, que obviamente son dos cosas distintas en el sentido de la importancia, porque yo pienso en el sentido de la importancia en que todos ahora lo vemos aquí. Antes usted tiene que ir al periódico a ver cuál era el ranking y todo. Hablamos un poquito sobre eso. Eso está chévere, bien interesante. Sí, yo entiendo que es lo que ahora serían esos torneos que bien mencionas. Yo comencé en ese noveno grado. Ya yo, repito, yo soy una computadora para estas cosas. Yo me acuerdo de todas las copas que ganó Mario Auxiliadora, la primera la ganó San Jorge, quiénes eran los jugadores, qué tenis tenían puestos. O sea, te digo, yo me acuerdo de todo. Porque claro, los jugadores, ¿tú te acuerdas? Al final, ese arraigo es el que tú te llevas para tus cosas y para tu pasión. Y a veces yo me los encuentro, gente que son mayores que yo, y me digo, ¿te acuerdas las Miss 1? Tú tenías puestas, sin utilizar marca, ¿verdad? Bueno, estamos promocionando, pero aquellas tenis que tenías puestas en la final de la Copa del 90. Entonces yo iba a los torneos y ya veía, porque como estaba en Arrebica, pues esos grandes jugadores que eran Germán Benave, ustedes no se acuerdan de estos tipos, pero Eduardo Rivera, Giovanni, estos acomodadores, el acomodador que era Giovanni. Nino ya tenía un sistema de dos pasadores. Entonces estaba bien adelantado a la época. Ese equipo de Mario Silado era un equipo elegante, que jugaba bien. Yo era un fiebre de eso. Cuando llego al noveno, no me suben a la Copa el nuevo día. O sea, ya todavía no tenía la edad. Pero yo estuve allí cuando Calasans pierde con Marista, para que tú veas. Entonces yo estoy en noveno y no me suben a la Copa. Pero entonces voy a décimo grado y me suben desde el principio. O sea, jugué Varsity desde el principio. O sea, no solamente me subieron para la Copa, sino que estaba en todo el mundo en el equipo. Y ese año fue importante porque llegamos a la final de la liga. En ese año era la LAC, que entiendo que todavía está viva, pero en ese momento era la liga. Y ese año llegamos a la final como underdogs. Llegamos a la final de la Copa el nuevo día, que era el torneo importante. Y perdimos, cogimos una pela en la final, pero lo ganamos a muchos equipos en el trayecto. O sea, a muchos buenos conseños, el colegio del Pilar que tenía a José Bengoa, etcétera, etcétera. Llegamos a la final y perdimos con Mario Acilador en el gran escenario, que era como que la cancha llena de la Copa el nuevo día. Pero para mí eso fue importante porque luego los últimos dos años las gané. O sea, jugué esa final y las gané y ya había empezado a jugar superior ya en décimo. O sea, fue un año para mí porque jugué, me subieron a Varsity y después terminé firmando superior súper joven y jugué en Naranjito ya desde los 15. Entonces, pues esos últimos dos años, pues volvemos al tema de la responsabilidad. O sea, ya yo estaba jugando superior y era como que, pues, o sea, era el referente de mi equipo. Pues había que vivir con esa responsabilidad y terminamos ganando esas dos copas y la última de manera bien dramática, que es bueno, el drama es importante. Para que el juego crezca hay que tener drama. Entonces, estuvo bueno y ganamos. Y eso fue, tú sabes, a través de esa misma experiencia, pues fue que también pude seguir dando pasos que yo quería, ¿verdad? Seguir explorando y jugando. O sí. Algo que quiero preguntarte, mi papá me contaba, no sé si fue para tu época, el año que Calazans puso en el colegio para su torneo, que el torneo Calazans siempre era el primero. Los primeros. Las tumbas. Pusieron como una tumba. Como una... Ataúden. Ataúden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los colegios que la habían ganado. O sea, el nivel de ronca era que había para aquella época. No, pero la rivalidad era fuerte, mano. Entonces, no me acuerdo de eso, pero nosotros, repito, nosotros imitábamos todo lo que hacía Mario Siladora de la época antes de nosotros. O sea, nosotros vivíamos de esa historia y de esa cultura que el voleibol iba desarrollando. Y, por ejemplo, poníamos un papel y rompíamos el papel para entrar a la cancha. O sea, ese tipo de cosas. Y yo no sé si eso se hace ahora. No, 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 no. Entonces, pues, estuvíamos como que caminando, tú sabes, primero. Y entonces después corríamos y la carrera y la música y los torneos. Y, mano, yo me crié en ese ambiente. Yo me crié, tú sabes, totalmente sumergido en las canchas. Los que estudiaron conmigo en San Francisco sabían que nosotros, para el torneo de San Francisco, el torneo de nosotros, nosotros nos metíamos en el baño de la cancha. Y es el baño más caluroso del mundo. O sea, del mundo, no de Carolina, del mundo. Y nosotros esperábamos allí todo el set anterior del juego de las nenas, del cine femenino, todo el set anterior sentado en el baño, cogiendo calor para salir del baño cuando anunciaran a San Francisco en la final del cine masculino. Así que eso era mandatorio. Todo el mundo se sentaba ahí, cogía calor sudando, y salíamos ya calientes, pues no teníamos que... Entrábamos a pegarle la bola, ya, más nada. Sí, yo creo que San Francisco siempre fue para mí como... Como que... Yo creo que Nino había creado, o sea, un legado, una cultura. Yo creo que San Francisco le dio a Nino las herramientas para catapultar eso y verdaderamente establecer un colegio. Yo creo que San Francisco es el vivo ejemplo de eso. Y obviamente el colegio se beneficia, porque al final pues tiene muchos estudiantes, pero siempre con los deportes como guía. Y eso es lo que el país necesita, más, o sea, el país necesita chamacos que estén en la línea del deporte tratando de mejorar e imitando cosas chéveres en vez de estar haciendo otras cosas que verdaderamente no nos están ayudando tanto para otras cosas culturales. Quiero saber cuál es un momento de tu carrera escolar, de tu carrera ahí en categorías menores, que tú recuerdas, pero con tristeza, como que una frustración bien fuerte que pasaste o algo que tú dijiste de diantre este día, de verdad que no sé, algún recuerdo que tengas quizás negativo. Lo digo porque, ¿verdad? Pues los chamacos hoy día quizás piensan que todo fue de piches and cream, pero hay veces... No, no. Para nada, para nada. Mira, la verdad es que sí. Tengo uno, tengo uno y tiene que ver quizás con una lesión. Yo, como pasa con los chamacos hoy en día, que juegan mucho y no descansan, no descansamos. Eso es una de mis grandes peleas con los jugadores de hoy en día. Hay veces que hay que descansar y prepararte propiamente, pero nada, la cosa es que tuve un verano jugando con la Selección Sub-17, creo que fue, y doy un girón y la rodilla, como que siento algo raro en la rodilla, pero nada, yo sigo jugando y entonces cuando mi último año, nosotros, mi año en cuarto año, nosotros perdimos un juego en todo el año. O sea, ganamos todos los juegos, todos los torneos y perdimos, y un torneo lo perdimos. Yo no pude jugar porque estaba lastimado por esa roya que te dije y cuando me hiciste esa pregunta fue lo primero que pensé. Torneo La Piedad, 1993, no, 94, no pude jugarlo porque estaba lastimado de la rodilla y perdimos, perdimos con discípulos, pero después me recuperé y ganamos, ganamos todo. Pero imagínate eso, mano, jugamos todo el año, todos los torneos y perdimos un solo juego y no estábamos completos. O sea, que eso te dice la calidad del equipo. Incluso te puedo decir que de mi equipo de high school, de ese equipo, de los 12 jugadores, creo que 9 jugaron superior. O sea, que eso es muchísimo, mano, es muchísimo. Muchísimo, sí. Gracias. Y, John, ¿cuál fue el momento más memorable de tu carrera así de categorías menores? Más memorable, fíjate, tuvimos éxito, mano, la verdad es que yo fui bien bendecido porque teníamos una cultura brutal y tuvimos una cultura de mucha excelencia y los chamacos a todos les gustaba entrenar y éramos, tú sabes, nadie tenía, digamos, vicios así, estaba todo el mundo bastante enfocado, que eso no, o sea, es difícil ver eso todo el tiempo en una generación. En el momento, yo te diría que yo pienso en dos cosas, o sea, tú me dices eso y yo pienso en dos cosas. Yo pienso, nosotros jugamos ese año lo que sería la Copa, ¿verdad? La Copa Nacional. Jugamos la semifinal contra el Colegio 100, que creo que todavía están haciendo algo por ahí, pero en ese momento teníamos un montón de jugadores buenos de Canobanas y qué sé yo. Y entonces nos ganan, era de 3-2, nos ganan el primer set y nos están ganando. Y a mí interrumpirte, cuando dijiste buenos de Canobanas no hacías referencia a Gamaliel Santiago para que, yo sé que él va a ver esto, pero para que él sepa, yo sé que él es de Canobanas, pero mencioné buenos de Canobanas. Había un montón de jugadores buenos que venían de, que los bocaban de Carolina y Canobanas. Entonces, perdimos el primer set, perdimos el primer set y perdimos el segundo, estamos perdiendo el segundo 14-12. Y era para, o sea, si perdíamos nos eliminábamos. El año que te estoy diciendo que estábamos, básicamente habíamos peleado un juego. Yo estaba en la 2, me acuerdo, entonces el acomodador, nuestro acomodador, se lastima. Nuestro acomodador titular que jugó muchos años después de Bolívar Superior se lastimó el torneo antes de la Copa y jugamos con un chamaco que no jugaba clubes, que era un backup que era acomodado solamente en la escuela. Y me acuerdo que yo estaba en la 2 y obviamente sabían que iban conmigo, me iban a poner la bola y cuando me ponen, yo miro a los atacantes, o sea, esas son cosas que uno, yo miro al central y al punta que está al frente de mí, o sea, el tipo que está en la 4 y yo los miro a los ojos y yo digo, mano, a mí me van a poner esta bola, yo le voy a tirar para el centro del campo porque no vamos a perder. Para que tú veas la mentalidad con 17 años, no vamos a perder, nosotros, esto es nuestro, tú sabes. Y yo miro para atrás y digo, wow, mano, con tanta confianza yo hice eso, me pusieron la bola, le tiré para el medio de la cancha, no sé qué pasó, pero la metí. Y entonces le remontamos y el tercer tercer le ganamos 15-0. O sea, 15-0, mano, o sea, era bola blanca, side out, o sea, que le ganamos 15-0. Entonces después la final fue igual, o sea, que perdimos el primero, estábamos perdiendo el segundo, match point del otro equipo, cancha llena, me ponen la bola, me acuerdo, le tiré por la raya y el que estaba en la raya tenía un pie fuera de la cancha y le dan el pie. Para que tú veas cómo es la vida, cómo la vida fue. O sea, es bien loco y después terminamos ganando el juego, pero nada, pienso en esos momentos que eran como que definen, no, al final, cómo tú defines a un jugador, hermano, tú lo defines por las decisiones valientes que toma en los momentos importantes. O sea, todo el mundo se vende bien, pero al final el jugador tiene que, tú sabes, tiene que, tiene que demostrar. Tiene que demostrar. O sí, tus mayores, tus mayores rivales en colegio y en clubes, ¿cuál era? Pues mira, pues fíjate, en clubes siempre fue Borinquen Gardens, Borinquen, que antes se llamaba, era, Borinquen empieza en una organización allí en Borinquen Gardens y nosotros íbamos a la organización a jugar, no era, no era la cancha que tienen ahora con piso, nítido y esas eran dos canchas de cemento allí. Borinquen, que tenía a Dani Pérez, que en paz descanse, que para mí es, o sea, yo puedo escribir un libro de Dani porque es que Dani es, yo creo que uno de los mejores atletas que yo vi en mi vida y era un tipo que, que, que dominaba el fundamento de una manera preciosa e artística y artística, entonces yo era como que nuestro gran referente era jugar contra Borinquen de Dani, ¿no? Y entonces en la high era el Colegio Mario Exiladora, sin duda, porque estaba Nino y estaba Escobar, que es mi pana de toda la vida y estos tipos, toda esa generación que eran bolibolistas, mano de verja, acuérdate de eso, o sea, estos tipos, acuérdate que esto, esta generación, la mía, nuestra generación eran tipos que jugaban todas las posiciones, que jugaban bolibol todos los días en la verja con bolas rotas y entonces eso, yo transfiero eso al fútbol hoy en día y es igual, o sea, los grandes países tienen buenos jugadores que son los que tienen, los que vienen de jugar en la calle todo el día y el bolígol nuestro es en la calle, mano, tú sabes, antes tú ibas a Naranjito y la gente tenía mallas en todos lados, había mallas en todos lados, la gente jugaba en todos los parques en todos lados y eso hace falta, ahora se juega mucho y ustedes obviamente saben más que yo de eso que están ahí en el día a día, se juega mucho, pero no salen tantos jugadores como antes, yo creo que hay más talento ahora, ya eso es otra conversación, pero antes se jugaba mucho, mano, y entonces había más rivalidad, uno era como que quizás un poquito más fiel a lo que representaba, uno jugaba solamente en un club, no jugaba en todos estos clubes, uno estaba en un colegio quizás dos, uno estaba en seis colegios, tú sabes, no habían las becas, no eran tan palpantes como ahora y obviamente y habían buenos profesores, tipos bien educados que respetaban, ¿verdad? No tanto si sabían o no, sino que respetaban la institución, respetaban al estudiantado, respetaban los equipos, eran leales a lo que promovían y educaban, entonces todo eso son cosas que no debemos perder como país. Claro, no, pero ahora se juega mucho, pero se juega mucho, hora y media de práctico, hora y cuarto y mucho torneo, antes se juega mucho porque ustedes jugaban dentro del club y fuera del club me refiero ahí en el patio, boligrama, como dijiste, en la velja, o sea, que se jugaba todo el tiempo, pero no era como estar en el club, o sea, ustedes también trabajaban, como bien dice, si usted darse cuenta, trabajaban fuera de la cancha. Sí, trabajabas en tu juego disfrutando y con tus panas y gozando, entonces lo otro es que habían bien pocos clubes, eran como cuatro o cinco clubes, estaba Borinquen, Arrebica, que es gigante ahora, ¿no? Entonces estaba Arcelia Bolin y había un equipo que se llamaba Bucapla, que yo creo que tiene básquet ahora, antes no, entonces había uno también que se llama Pitirre, que creo que también está por ahí, pero no sé si... Se llama Guaynavo Mets. Pues esos eran todos los clubes que había en Puerto Rico, no existía más nada, entonces esos eran los clubes, entonces era jugar en la escuela, en los torneos y jugar en esos clubes y, mano, y ni pensar en salir del país o solamente Borinquen eran los únicos que iban a los Junio Olympics, pero nosotros no, o sea, nuestra meta era jugar, ganarles antes de que se fueran para el viaje. Le mandaron caliente para allá. Sí, seguro, exacto. Decirle que se fueron, pero no eran los mejores en Puerto Rico. Y tratar de hacer eso con mucho orgullo, tú sabes, lucharlo ahí hasta el último punto para dejar esa marca. Mira, ya haciendo una transición después del voleibol escolar y el voleibol de clubes, tú vas a BYU y estás en BYU por cuatro años. siendo una de las figuras principales del programa, háblame de tus años en BYU, cómo fue esa experiencia y cómo fue el reclutamiento para llegar hasta Utah. Sí, sí, eso es una buena pregunta. Pues mira, la verdad es que mi país me proveyó y la gente me pregunta, o sea, yo estoy en el programa nacional porque yo me debo a una generación que me precede de profesores que desinteresadamente dieron mucho por el país, mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. O sea, mucho sacrificio para el desarrollo del deporte. Esa es una de las razones por la cual yo estoy, ¿verdad?, en la posición donde estoy ahora en Puerto Rico en este proyecto, pero dicho eso, ¿verdad?, como mi país me proveyó, pues yo jugué, yo fui a las captaciones de los programas nacionales de joven y obviamente nunca hacía la percentila porque era muy pequeño, pero como empecé a jugar subir el joven y ya, entonces me logré colar ahí y entonces logré estar en los programas nacionales y para que tú veas cómo son las cosas, yo estoy jugando un Norseca juvenil en Puerto Rico, sub-18, yo tenía 16, entonces nada, los titulares eran otros jugadores que eran de dos años mayores, tú sabes, que estaban jugando, entonces en los cuartos de finales íbamos a jugar con Dominicana, en un Norseca que se hizo en Puerto Rico y entonces uno de los puntas se lastima las rodillas, estaba resentido, Radame Jordán que era un jugadorazo, un tipo de Guayanilla, un jugadorazo, yo estoy viejo por eso, son nombres que la gente no va a reconocer cuando vean esto, pero nada, la cosa es que lo busquen, Radame Jordán, entonces Radame se lastima y me ponen a mí a jugar y le ganamos a los dominicanos y íbamos a jugar la semifinal contra USA, USA tenía todos los grandes reclutas de los chamacos que iban para UCLA o uno que iba para Princeton que tú sabes que era también un programa bien prestigioso, Pepperdine, etcétera y bueno, nosotros Radame se lastima, estoy yo jugando de punta con un chamaco de San Sebastián que se llama Joaquín y el opuesto era Ricardo Soler que son ellos, Ricardo estudió en IPFW y Joaquín y yo de punta con Victito que es uno de los grandes jugadores de nuestra generación junto con Josian Llanos que es de Carolina del Colegio Mario Auxiliadora ya no se pasa hablando ya tú sabes que la gacha se paraba a ver nuestro calentamiento oye, así es, no, no, el Josian era un jugadorazo mano, cuando lo veas por ahí le dices, lo dices de mi parte dicen por ahí los rumores que él no calentaba era un tipo humano de un atleta natural y entonces con esos americanos jugamos en el Clemente esa semifinal y perdimos los dos primeros sets y la gente se empezó a ir del Clemente y después les remontamos y les ganamos en cinco entonces pues claro, le ganamos a este equipo que tenía todos estos reclutas y estaba allí el coach de Penn State porque Monchito acababa de ganar su campeonato que entiendo que los que se acuerdan de eso que Monchito fue Monchito fue el campeón con Penn State University también remontándole a UCLA en aquella generación y Monchito tuvo 23 ataques positivos corridos del tercero del quinto set por eso te digo yo me acuerdo de todos los detalles Monchito era nuestro ídolo y Monchito entonces claro el coach va luego de ese éxito que tuvo con Penn State y está allí y se me acerca a mí a otro jugador más y yo obviamente pues quería tú sabes yo quería seguir explorando el juego y me dice pues mira yo vengo de Penn State pero me voy para BYU porque yo soy de los santos de los últimos días mormones de los santos de los últimos días y él me dice mira yo me voy a esta universidad pero está en el NPSF que era la conferencia en ese momento importante y yo pues era mi única oferta o sea al final yo decía bueno pues si me voy a ir este éxito que me está ofreciendo para irme mano y me voy para allá y entonces así es que llego a Penn State University porque Radamés Orlan se lastima las rodillas y me ponen a jugar para que tú veas hay que estar preparado en el momento indicado hay que estar preparado en el momento importante eso es así y va a llegar la oportunidad tú vas a siempre hay 25 excusas y son válidas tú se las dices a tu gente y son válidas pero siempre hay tres cosas que tienen que ver con los valores ¿no? de tu preparación y tu motivación que te van a hacer mantenerte ready para ese momento y así fue hermano yo lo soñaba se me dio y esa fue mi oportunidad super estuviste en BYU espérate este Mario estuvo en BYU del 96 al 99 y en el 99 ganó por eso por ahí va ahí quiero saber háblame de ese equipo del 99 no no mira yo yo tengo una yo o sea yo vivo aquí en España yo tengo un proyecto deportivo si me dan el foro les contaré un poquito lo que hago pero pero yo hago siempre esta presentación ¿verdad? cuando me reúno con la gente cuando los traigo aquí a los campamentos o voy a Puerto Rico ahora en junio voy para Puerto Rico junio 23 vamos a dar una presentación están todos cordialmente invitados y hablamos sobre sobre estas cosas ¿verdad? de por qué por qué yo puertorriqueño de Carolina decidí moverme para el otro lado del mundo a crear estos proyectos pues mira una de las razones por la cual es que yo me monté en el avión para ir para Utah solo mi mamá la dejé allí mi mamá me dejó en el aeropuerto yo le dije mami no te bajes o sea trata de no nos despidamos mucho porque va a ser difícil montarme la cosa es que me monto en el avión me voy para Utah hasta el oeste y cuando llego allí me está esperando una persona con mi nombre mal escrito en un papel o sea tiene OSI mal escrito así tú sabes y me lleva me lleva me lleva al dormitorio de la universidad y me dice mira en un par de días te vengo a verte a ver cómo estás y estoy yo ahí con mis maletas solo en Utah negro boricua o sea como quieras llamarme minoría bajito todas las cosas que podamos y ese fue mi primer día ok pero y mi último día fue en UCLA con 9000 personas y me ponen la bola del campeonato y yo salto mano y ataco la bola cruzada y ya somos campeones del encío de la ley por primera vez en la historia un equipo no californiano o sea después de Penn State simbólicamente que gana o sea el MPSF y verdaderamente un equipo increíble o sea o sea que imagínate imagínate todo lo que uno yo pensaría que la gente puede lograr en el deporte si el primer día mi nombre estaba mal escrito y en minoría el último día ataco el balón para el campeonato y la última bola blanca la última bola blanca Mario la última bola blanca entonces todo lo que pasa en el medio de eso pues son un montón de historias bien bonitas de mano de integración de aprendizaje porque mi entrenador era o sea el coach McGowan crea lo que se llama el gold medal squared y el gold medal squared viene Hugh McCutcheon Hugh McCutcheon gana olimpiadas y gana o sea y yo soy un conejillo de India de todo eso porque yo estoy allí y eso funciona porque ganamos al final del día los productos se venden mejor cuando tú ganas entonces nosotros nosotros ganamos y eso ayudó mucho a que se promoviera el bolivor de esa manera enseñarla de esa manera y que es lo que al final pues yo promuevo pero nada yo estuve allí o sea al final del día yo no fui para allá porque me estaba esperando nadie yo fui para allá porque tuve una oportunidad y nada eso abrió una puerta yo fui el primer latino minoría negra o sea en estudiar allí voleibol jugar voleibol allí y obviamente pues por ejemplo Gabi García estudió allí o sea Gabi al final goza de eso goza de esa puerta que se abre obviamente con mucho más talento que yo y mucha más proyección pero al final eso tú sabes es lo que es este momento momento más memorable imagino que fue ese cerrar la carrera así pero quiero que me hable de algún de algún struggle que algo que se te hizo difícil durante esa transición del bolivor escolar en Puerto Rico al bolivor universitario obviamente tenemos mucha gente de Puerto Rico que está haciendo transiciones a jugar en la vencido voley y es una transición dura es difícil estar lejos de la familia hacer los cambios de que ahora vas a entrenar pero vas a entrenar tres veces al día dos veces al día las clases estar solo háblame un poquito de esos struggles que si tuviste el choque en algún momento ahí ambigüe yo sí sí no eso es una gran eso es una gran pregunta porque o sea mientras estás formulando la pregunta yo estoy pensando cómo te puedo contestar bien y lo primero que me viene a la mente es la constancia o sea tienes que tener constancia uno dos tienes que permitir que van a pasar cosas nuevas y tú no las sabes o sea tú no te puedes ir de la isla pensando que te sabes todo y que vas a ir allí no no nosotros no sabemos mucho porque estamos estamos en una isla en el Caribe 100% 100% 35% que entrena como bien dijo Mario poco o sea vas a practicar y tienes tenemos mucho talento porque eso también nos nula tenemos mucho talento o sea muchas de las cosas que a ti te explican en la universidad son cosas que tú haces natural nosotros somos mucho más habilidosos que los americanos somos mucho más habilidosos que los españoles pero pero nos cuesta atender bien callarnos la boca para que nos enseñen perseverar cuando alguien te dice que no porque lo primero que te van a hacer es descartarte te van a descartar vienes de Puerto Rico quién tú eres de dónde tú vienes qué cultura tiene tu país de este deporte para tú o sea entonces todo eso internalizarlo creer mucho en ti mismo tener un círculo lo más importante es tener un círculo no que cuando tú llamas al pana tuyo en Puerto Rico no vente para acá que estamos pariciando hoy es viernes no no papá o sea tú tienes que tener tus metas bien claras si un viernes por la noche tú estás descansando para entrenar el sábado por la mañana mientras tus pana están en Puerto Rico vacilando esa es la realidad o sea eso no importa si es voleibol o no o sea al final del día tú tienes que tener tus metas en su lugar entonces ese es el otro punto las metas tus metas a corto y largo plazo tienen que estar bien puestas o sea yo a corto plazo quiero ser un poquito mejor un poquito más fuerte voy a ir a Puerto Rico en el verano voy a mejorar mi saque en salto mi recepción cuando regrese y el coach me vea voy a ser un poquito mejor o sea ese progreso desapercibido es importante creer en él claro para mí ahora con 45 años para mí es fácil decirlo ahora yo en mi época pues me recostaba de que yo me recostaba primero de la bonita experiencia que tenía de Naranjito ¿no? de mis compañeros de Edwin Fernández que fue un gran jugador muy educado que siempre fue un gran referente para nosotros que había cuatro puntos en Ohio State o sea Salón de la Fama de su universidad obviamente son jugadores que nos marcaron mucho especialmente a mí entonces nada yo esa referencia de estos compañeros de superior me ayudaba también me ayudaba no solamente Edwin sino muchos otros Gaspar todos estos jugadores que habían pasado un moncho o sea yo decía bueno pues yo quiero yo quiero cumplir con esto yo quiero asegurarme de que mi cultura yo quiero mejorar mi cultura o sea yo tengo que venir aquí a trabajar y la verdad muchachos yo no tenía mucho no tenía mucho espacio para no esforzarme o sea yo era pequeño era seis pies jugaba esquina y opuesto o sea el que jugaba mi posición era un chamaco que tenía beca completa que me daba 6-7 tú sabes y eso fue lo primero que dijo es curioso porque fuimos cogimos una clase juntos y lo primero que dijo cuando lo presentaron fue no yo tengo un full right aquí yo vengo a jugar voleibol y después me tocaba a mí hablar y yo ya lo contenedor me ve a mí con este chamaco este prieto de 6 pies ¿qué tú viniste a hacer aquí? no mano yo también estoy jugando voleibol pero claro tú sabes con un perfil más bajito tú sabes pero nada mano perseverancia constancia entender que uno no lo sabe todo entender que estás entrando en otra cultura nuestra cultura es bien bonita en Puerto Rico pero es importante también entender que repito hay que adaptarse a otras culturas para uno integrarse y que te respeten a uno lo respetan si uno es capaz de aceptar otras culturas y así fue mucho trabajo muchas frustraciones mano muchísimas o sea yo tengo muchas muchísimas o sea si empezamos aquí no termino o sea se me hizo bien difícil terminar todos los años se me hizo difícil terminar porque era mucho era mucho mucho entrenamiento no conocía mi cuerpo bien nosotros venía yo venía a los veranos y jugaba superior con Naranjito hasta el séptimo juego de las finales para montarme en el avión el otro día para irme para Utah para estar ocho meses para después de ocho meses en Utah llegar a Puerto Rico y ese día tener un juego ya y así yo estuve casi diez años o sea sin parar de jugar entonces también importante el descanso para confiar en estos procesos ahora yo creo que hay mucha más mucha más información programas como el de ustedes mano un chamaco que esté viendo esto dice espérate no mira hay otros puertorriqueños que lo han hecho tú sabes orientarse también yo creo que es importante orientarse y no permitir que nadie te corte tu sala hay tanta gente diciéndote ah yo no puedo yo no puedo tú no puedes tú no puedes hermano no permitas que casi siempre que te dice que no puedes porque nunca lo hizo eso tú sabes entonces hermano creer en ti mismo y tener un círculo de apoyo es importante creo que con eso te contesto ahí y no hemos hablado todavía del superior pero quiero tocarlo brevemente porque me gustaría hablar más de lo que está pasando hoy pero hablemos del superior los changos de naranjito ahí te tengo que confesar otra cosa ahí te tengo que confesar otra cosa yo no era fanático de los changos no era fanático de los changos y by the way yo quiero un montón a Gregory la familia de Gregory eran vecinos míos de al lado o sea cuando tú decías jugar por encima de la verga pues yo jugaba con Christopher Berry y con Axel pero por encima de la verga tú eres de Venus entonces no ellos después se mudaron a Río Grande y ahí eran mis vecinos a Río Grande bro ahí eran mis vecinos imagínate si si son cercanos si yo soy cercano con Gregory que esta mañana me levanté yo estoy en España y tenía un mensaje de él y le respondí Gregory es de mi de las amistades que más cultivo que más recultive o sea que mantengo no hablamos tanto porque él tiene su no está tan metido en esto del deporte como en ese momento y yo todavía pues sigo como que en esto pero Gregory es tremendo tipo uno de los grandes jugadores hermano quizás el el mejor libero o sea respetando los muchachos que hay ahora fue el que verdaderamente tomó la batuta de la posición y y nada hablando de yo no tengo miedo a decirlo el mejor libero de Puerto Rico en la historia sí o sea el tipo era bien lo que pasa es que lo que pasa es que era un artista entonces un tipo que cuando jugaba esquina en esa época todavía había muchos equipos en superior ahora hay poquitos ahora no hay mucho espacio para los pequeñitos pero antes Gregory jugaba a punta en un equipo mano y Gregory te hacía 20 puntos por la o sea te hacía 20 puntos jugando lindo tú sabes entonces Gregory fue ese gran jugador y mano mi experiencia mi experiencia con los changos qué te puedo decir yo jugué 13 temporadas allí jugué llegué a 12 finales y y ganamos 9 campeonatos o sea que yo me gradué de la high o sea yo tuve la suerte de que yo me gradué de la high ya yo había ganado en nuevo día ya yo había ganado con mi club ya yo había ganado superior o sea que yo me fui a los Estados Unidos sí más pequeño pero con una madurez deportiva y una capacidad de forjar victorias muy diferentes o sea yo digamos que pude contrastar mis carencias claramente que tenía física de estatura con esa experiencia y los changos fueron bueno o sea porque y lo más brutal es que quizás aprendí más el año que perdimos esa semifinal en 7 juegos yo tenía 16 años y la gente de Naranjito que si alguno ve se va a acordar y fue que Edwin Fernández que es un nombre que siempre repito cuando perdemos esta semifinal con Ponce se siente en la cancha con los ojos o sea con los ojos aguados con ganas de llorar porque perdimos entonces yo mirando eso tú sabes con 16 años jugando estaba en el campo porque yo siempre decía mano yo por dentro me decía tengo que tratar de jugar y si estoy en la cancha era como que que no me saquen que no me saquen porque estoy jugando con estas leyendas y esto me va a ayudar a mí tú sabes en ese momento pues es lo que yo pensaba y recuerdo pues ver a Edwin sentado como que con los ojos aguados y yo decía diálogo este tipo tiene este sentimiento por este equipo entonces y tienes razón es un equipo que peleaba mucho pero era bien orgulloso y entonces no tenías opción de no querer jugar bajo presión es que no no tenías opción es que no no te daban break tú tienes que aprender a jugar bajo presión te van a gritar y entonces mano mejora brother mejora es como un futbolista suramericano argentino pues claro coño van a jugar bien en los mundiales pues si en su país te está gritando hasta tu padre y tu madre y tu abuelo te están gritando entonces ya tú sabes y nosotros nos criamos así Naranjito es un ejemplo de eso mucha furia mucha intensidad gente con corazones bien grandes un pueblo y una ciudad que está detrás del equipo y simbólicamente pues mano forjadores de victorias y yo pues de Carolina me colé también allí y ahí estuve 13 temporadas yo tengo una anécdota y a mí me convirtió a Raful y Raful me decía en la final contra creo que fue Porosal que estaba el opuesto bien grandote cubano que el brasileño el brasileño cubano no que así él decía no yo ponía el número de Osi dos veces para saber dónde estaba o dónde empezaba él para macharlo y alejarlo de él para que no le diera por encima Así mismo es Raful una persona que mano que quiere un montón lo aprendí mucho de él desinteresado por eso hablamos tú sabes nosotros ahora el bolígol tiene su mercado el bolígol tiene su negocio el bolígol tiene sus verdad sus plataformas y sus contenidos pero al final hay tanta gente que dio tanto para que el bolígol esté donde está pero también el bolígol ha perdido mucho entonces pues eso es algo que ustedes conocen al final el bolígol pues tiene que seguir creciendo reinventándose para mantenerse en un sitio relevante en nuestro país está claro que el tema de la estatura y los jugadores cada vez son más grandes entonces Puerto Rico el mundo entero el 90% son gente menores de 6% entonces tú dices wow ¿cómo hacemos para que el bolígol sea para todo el mundo? Es una buena pregunta un poco de agua